¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Álvaro Habla en Minecraft y estoy aquí de vuelta y estoy contenta porque yo creo que este va a ser el vídeo. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya hemos grabado varios vídeos, porque es que, a ver, no, sino que desde que no subo vídeo pues he estado grabando vídeos, es decir, yo he estado pensando en YouTube y todo eso y ninguno me salía bien, bueno, bien, que parecía que no era la misma, que los vídeos me salían como desanimados y yo no iba a subir ese contenido porque es que la verdad que no me gustaba. Y si no me gusta a mí, pues yo creo que a vosotros tampoco. A lo mejor sí os gustaba, pero si a mí no me gusta el contenido que voy a subir, no lo subo y punto. Y bueno, pues más que nada era eso. Y también pues porque estoy en época de exámenes y estudiar la verdad que es mi prioridad. Así que, a ver, ¿por dónde vamos? Por aquí, por aquí, por aquí, que está esta persona y me cago en... Mira, la telaraña, la telaraña esta... ¿Dónde está la persona? Vale, ya me mata.